La Delegación de Hacienda ha presentado hoy en el Ayuntamiento el expediente de ordenanzas fiscales para el año 2018. Un expediente que tiene como característica principal una subida cero de los impuestos y tasas municipales. Una subida cero que supone que recojamos los frutos de años anteriores. Estamos en un proyecto de futuro, iniciamos un proyecto de futuro que ahora empieza a recoger sus frutos. Y en este sentido queremos destacar que ha habido un gran trabajo de planificación atendiendo siempre a los criterios que nos caracterizan, a la progresividad fiscal teniendo en cuenta la capacidad de los contribuyentes y las contribuyentes de la ciudad de Córdoba. En este sentido, quisiéramos destacar que continuamos en la línea de bonificaciones fiscales que atiendan a las necesidades de la mayoría social. Bonificaciones para familias numerosas, bonificaciones en servicios públicos para quienes más lo necesitan. Bonificaciones que atienden no solo a la sostenibilidad económica, sino también a la sostenibilidad de la ciudad, a la sostenibilidad ambiental y al mantenimiento de los ingresos y de los servicios públicos. Unas bonificaciones que este año tienen un punto estrella en el impuesto de bienes inmuebles, uno de los que más preocupan a la ciudadanía cordobesa. El impuesto de bienes inmuebles bajará un 50% para aquellos y aquellas propietarios y propietarias de patios que se presenten al concurso de 2018. Una bonificación que tiene su base en la economía que se genera desde estos patios, en la sostenibilidad turística de esta ciudad. Además, queremos destacar subida cero en el IBI. Y este es el Gobierno que nunca, nunca ha subido el impuesto de bienes inmuebles para la ciudadanía cordobesa y subida cero también en servicios públicos de importancia, como Sadeco o CECOSAN. Quisiéramos destacar también los cambios que se producen en la ordenanza fiscal general para atender a aquellas familias que, por diversas circunstancias motivadas por la crisis económica, no pueden atender a su debido tiempo sus obligaciones fiscales. Se incrementa el límite de cuantía para aplazar o fraccionar los impuestos y las tasas de 24 a 30.000 euros. Y además, la cuota mínima pasa de 25 a 20 euros al mes. En este sentido, queremos destacar que es otra de las ventajas a esta explotación máxima de las posibilidades que nos concede la Ley de Haciendas Locales para atender las situaciones de necesidad. Quisiéramos resaltar que esto es un proyecto a largo plazo que ahora empieza a recoger su fruto, en el que se mantienen, además, las bonificaciones en el IBI para sostenibilidad ambiental, para todos aquellos y aquellas que instalen placas solares fotovoltaicas, en las que también se produce bonificación en el IBI durante todo el tiempo que requiera hasta la amortización de la inversión. En definitiva, este Gobierno cumple con la ciudadanía, cumple con esas propuestas que nos dio la Federación de Asociaciones de Vecinos, que nos daba el Consejo Social de la Ciudad, a los órganos a los que ahora pasa este expediente de ordenanzas fiscales para su informe y para su mejor consideración por el Pleno, teniendo en cuenta las aportaciones que entre todos y todas vayamos recabando. Gracias por ver el video.